¿Qué pregunta interesante? ¿Cómo educar para que no haya actitudes violentas? La educación para que resulten niños y adolescentes amorosos y no violentos es a través del amor, el diálogo, la palabra, el ejemplo de la no violencia, el buen trato, los momentos compartidos. Fundamentalmente, el ejemplo, el diálogo y ayudarles a los chicos a poner sus emociones desde chiquitos en palabras. Cuando uno aprende a decir lo que le molesta con la palabra, disminuyen muchísimo las actitudes violentas. De todos modos, tendríamos que conversar acerca de qué le llamamos actitudes violentas. Las actitudes rebeldes de la adolescencia, por ejemplo, pueden ser con o sin violencia, y la rebeldía sana en la adolescencia. La violencia no, porque la violencia siempre tiene como trasfondo una intención de hacer dañar al otro y hacerlo sufrir y hacerlo sentir mal. Por supuesto que eso es bueno. Pero bueno, amor, ejemplo, palabra, diálogo, no hay otro.